Música Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Nancot Collection Queda muy poco para el fin de serie Y hoy vamos a jugar a Splatterhouse Splatterhouse Wampaku Graffiti Solo nos quedaría este y el Chokai Tochuki Vamos a jugar a Splatterhouse Wampaku Graffiti En el cementerio nadie te puede oír gritar Zombies, alienígenas y moscas Humanas aparecen Izquierda a derecha Rick sale de su tumba Y va de aventura en este juego De acción Cómico y de horror Parece mini Jason Borges Explicaciones Y muy buenos rollos Las instrucciones Mover a la izquierda o a la derecha Y arriba para las puertas Atacar con el hacha La B Y si llevas una escopeta Usas la B La Y es fuego rápido Y saltar A Ya está Empezamos Con Wampaku Splatterhouse Wampaku Graffiti Fase 1 Este será tu fin Ya vamos No vas a acabar conmigo Soy yo o se mueve rápido esto Un Un Yop Es un plataforma ¿Sabéis? OLE Cruces que me Quieren dar Cruces Las cruces me quieren dar La cruz Vale Ah Puedes acabar con ellas Ah Y ya veo Cuantos más derrotas Tienes más posibilidades De conseguir los Los puntitos Con los que Subir de nivel Y ahora El boss Y fijaos Haciendo el Michael Jackson Esto tenía que tener Un poco de inspiración En el thriller Bueno Que empiece la batalla ¿No? Parece que para ganar Hay que Golpear Y esquivar Los ataques De este Tracula No No me gusta esto Pero es que me gusta Mantenerme Fuerte Por la fuerza Se acabó el rollo Se escapa Y hemos acabado este nivel Creo Entramos En esta casa Del misterio El ataque de los libros No me toques las narices Que a mí me gusta la lectura ¿Te importa? Cogemos la tarta Y vamos a... Hola What the hacks What the hacks Super Mario Super Mario Super Mario Oh my god Vale 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 Cargar No me gusta Como está bajando Mi salud Te voy a cambiar con despido No me gusta Oye He ganado He ganado Se basura De cespo No me fío Ni un pelo Voy a hacer un guardado En el punto En un punto cercano No pienso perder Además que aquí No hay Continuum Digo es Que caer es game over En este Wampaku Graffiti Arañas malditas Arañas malditas Te vas Te vas a enterar Dicho Que odio estas Cosas No me toques No quiero perder No quiero perder No quiero perder No, no, no. Tarta, tarta, me gusta La tarta es buena Oh my god Me gusta Cuando la tarta funciona Ropopompom Ropopompom Vale, los caramelos también funcionan Pero, ¿por qué? El problema son los cuchillos estos Parece que voy a tener que pedir que recojan los cuchillos y se vayan los espíritus Voy a quedar eliminados del programa Oh, buenísimo Estas elecciones que hago son espectaculares Pero, pero, déjame ¿A qué ha venido ese? ¿Qué sería? ¡Es tirado a la alcantarilla! Yo no soy un... Bueno... Dale fuerte al enemigo Es lo único que te mantiene vivo Vamos a ver... Este, por ejemplo, este juego es de la saga Splatterhouse Muy conocida, pero se quedó exclusivo en Japón ¿Sabéis? Muy buenos títulos que existieron En la mítica Famicom Se quedaron muy olvidados fuera de Japón De hecho, me acuerdo siempre de un... Del... Del youtuber creativo en Japón Que hizo un libro llamado Jabai Ah, claro O sea, que no me dejas ir porque... Te va la marcha, ¿no? Te voy a romper, cachos ¿Qué? ¡No! ¿Qué? 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 Creo que en el fuego rápido no voy a recibir nada La pregunta es ¿Cuántos tendré que destrozar antes de que me dejen vivir? Y que encima con este viento nos avanza Una clave debe haber para superar esta idea ¿Cuántos tendré que destrozar ¿Cuántos tendré que destrozar ¿Cuántos tendré que destrozar esto? Esto pinta mal, ¿eh? Voy a mirar un segundo qué hago No va a haber más remedio que que sufrir Porque el tema es que puedes avanzar pero como te dé una te hace retrocededores extremes Y tendrás que empezar desde el punto inicial sí y con el trocito de vida que te han restado ¡Ay! Tengo que comérmelo ¡Comérmelo! Y peor de todo es que a ver si mueres ¡Adiós corriente! Has muerto Ahora ya podemos pasar Tomamos a la superficie Bienvenido al diablo ¡Tarta, tarta, tarta! ¡Anas de estas calabazas son super malignas! ¡Moscas! Te miro y te elimino ¡Puertecita! ¿Puerta? ¿Dónde me he metido? ¡Madre mía! ¿Dónde me he metido? ¡Qué malo que hay que hacer! Acabaré con las motosierras voladoras y con la máscara de hockey ¿Has visto mi nueva motosierra y mi máscara de hockey? ¡Ah! ¡Dónde me he metido mi coche antes de dormirte! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es alguien! ¡No! ¡Es una peli de arañas! ¡Es una peli de arañas! ¡Oh, yeah! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Madre mía, mi trasero! ¡Ya sé lo que hay que hacer! ¡Hala, mi trasero! ¡Me muero! ¡Hala, mi trasero! ¡Ah! ¡Hala, mi trasero! ¡Aha, mi trasero! No, ¿qué? No, ¿qué? ¿Por qué me haces de sincronizadores, antillo? ¿Por qué me haces de sincronizadores? 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 La cuestión sería no estar quieto bajo ningún concepto. A ver, ¿por qué me estoy metiendo... ...en otros archivos sin quererlo? ¿Por qué me haces de sincronizadores? 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 Tienes que marearlas... ...igual que marearlas... ...la perdiz... ...probé quieto... ...no funcionó... ...probé en movimiento... ...está funcionando... Esto se está poniendo... ...alientástico... ...vale... ... ... ¡Olé! ¡Se ha revivido la chica! ¡Hola! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Qué flipé! ¡¿Caramelo o no?! ¡Me has hecho a perder un caramelo! ¿Sabes qué odio que me quiten mis caramelos?! ¡Mi caramelo, mi caramelo, mi caramelo! ¡Me has robado! ¡No hay algo más de energía! ¡Madre mía! ¡Esto no es tocable! ¿Habrá tarta cerca? ¡Nos muráis! ¡Ay! ¡Una iglesia! ¡Esto ya son más... ...acordes conmigo! ¡No! ¡Nos murió! ¡Jos mío! ¡Jos mío! ¡No! 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 ¡What the hell?! este es lepidótero bueno, la predicción del lepidótero del lepidótero del lepidótero o house moth como quieras llamar a ese super villano esto hay que desakumatizarlo ahora como acabo con esta bestia malamente tará, tará me va fatal debo decirlo si estoy sobreviviendo en momento es porque tengo más fortuna que el nombre de Fortunata de Fortunata de la cinta era un chiste un chiste de basura puro esto es una referencia a la mosca porque me parece que sí tengo pinta es el que cumple un chiste ah un chiste un chiste un chiste que sí que sí uno que sí vamos a estar vamos a estar la mosca vamos a estar vamos a estar dos tortas mosca solo vas a hacer una peli adios mosca me está yendo de perlas diamond lake pues cinco minutos más no le voy a dedicar más tarta 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 guapa no hay nada mejor que la tarta y los caramelos para recuperar oh no oh no tengo esto tengo una pistola ahora bueno la escopeta eh Simpson me están rubiendo las tripas ¿te importa que te muerda la oreja? papá papá has matado al zombie de Flanders era un zombie que mítico Homer Simpson con lo de la escena de de era un zombie no se había dado ni cuenta de que de que había matado a un zombie al menos tengo seis de salud y dos balas de escopeta no eres gracioso y no caes bien lo malo es que ya me acabo de quedar sin munición ¿cómo vamos a hacer? lo malamente tra tra no me toques vale tiburones my god ya esto está sienando esto de demasiadas referencias de cine después de esto ya quedan solo dos juegos uno que no conozco y el Pac-Man The Championship and what the heck voy ganando hombre jaja otro menos this is Diamond Camp God's House ah ahí te daban las contraseñas y si no puedes avanzar corta tu camino tarta oh my god los torsos es increíble torsos escupecosas es increíble bueno pinchos y estacas pinchos y estacas van a destrozar vamos a descargar vamos a descargar Gracias por ver el video. 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 Gracias. Chau.